Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Lady Phoenix con ustedes. Pues ahora les traigo un super haul grandísimo de aquí del garage de mi casa. Pues fíjense que fui a comprar esenciales, ya ven cómo estamos pasando la situación de que necesitamos tener todo lo que es necesario para el uso, hasta para limpiarnos la cola y todo lo demás. What? Estas toallitas son para las manos, las compré a $4.99, usualmente costaban $3.99, así que ya están subiendo los precios también. Compré agua, compré toallitas sanitarias y todas esas cosas que son esenciales para pues tenerlos, aunque sea para unas tres semanas, lo mínimo es lo que recomiendan. Y también tengo más toallitas y jabón para lavar la ropa, no se les olvide, cloros, desodorantes, cosas personales que necesitamos para bañarnos, para no andar todos cochinos. What? Y también los huevitos no se les olvide, pero cosas como la leche, a veces no encontramos de líquido, pues hay que comprar esta que viene en cajita para tenerla para cualquier emergencia, si no encuentra lo de galón. Así que aquí está otra clase de papel que compré, esta fue, me parece que fue de la Food for Less, he estado yendo varias veces a la Food for Less, porque solamente están, nos están permitiendo comprar un paquete por persona, así que están limitando ya donde quiera. Esta es de la Food for Less también, y pues como les digo, hay que agarrarlos en paquetes. Entonces, esto ya es de Trader Joe's, es el caldito de pollo que compro de la cajita, también están limitando también las cantidades en Trader Joe's, y estos son, no se les olviden agarrar cosas como platos, vasitos de cartón y todo eso, porque son muy importantes, especialmente si se enferman. No se les olviden las cosas esenciales como la pasta de dientes, los cepillos, y pues alguna salsita para darle el sabor a la comida que a veces estamos comiendo, que no sea tan buena, ¿no? Que tenemos que andar peleando y deschongándonos ahí en la 99, aunque sea por una lata de frijoles horribles que venden ahí, what? He visto gente que se anda agarrando el chongo hasta por la comida que dan ahí gratis, no sé. Anyway, pero ustedes me entienden, pero aquí también esta es un limpiador buenísimo, que limpia muchísimas cosas, así que no hay que faltar en esto. Aquí está otra clase de papel, esta me costó, me parece que 11 dólares, súper carísimo, pero pues ni modo lo tenía que comprar. Y también compren cereales, esas son cosas que duran bastante tiempo que pueden tener. Bueno, a nosotros no nos duran nada porque estos son unos tragones, pero los voy a tener que limitar ya. Y pues aquí está otra, toallitas, papel, y fíjense como en la Trader Joe's ya están limitando solamente tres artículos. De cada cosa que agarren solamente pueden agarrar tres, como tres lasañas o tres pizzas, cosas así. Pero, y solamente un case de agua, estas sopas ya las limitaron también en la Food for Less, uno podía comprar lo que quisiera, ahora solamente uno por persona. Así que todo se está poniendo medio oscuro, así que no se desesperen, pero sí preparen, aunque sea para unas dos, tres semanitas, para que no tengan que estar saliendo a cada rato a la tienda a hacer estas líneas grandes y exponiéndonos a más cosas y todo eso. También compré, como les digo, más jabón porque ya tenía dos, pero dije, pues voy a comprar otros dos para limpiar y lavar la ropa para que no estén todos apestosos. ¿What? Porque fíjense que también así se puede enfermar uno. Aquí también hay toallitas que compré, las de 500 de la Food for Less. No se les olvide las pastas que también duran bastantes, el azúcar, café, cosas que necesitamos que pueden sobrevivir bastante tiempo en donde las quieran guardar. Y pues también los Gatorade son buenas cosas como, por ejemplo, aquí está el café, como les digo. El Gatorade es bueno como suero porque actúa para proveer así cosas como minerales y todas las cosas que el cuerpo necesita, especialmente si no se sienten bien o lo que sea. No se les olvide agarrar si encuentran peróxido. Yo de pura chiripada encontré esta y pues me fue bien, pero es como si hubiera encontrado oro, déjenme decirles. Y no se les olviden las cosas como el desodorante, cosas así para que no apesten toda la vecindad. ¿What? Van a decir, ese ya es otro virus de apestada. ¿What? Y estas cosas que les voy a enseñar aquí son las tres leches que compré de la Trader Joe's. Ya no había de la 1% que siempre compro, así que tuve que comprar lo que encontré. Compré tres porque es lo que nos permitían. Permitían el yogurt, solamente compré uno, compré tres de macaroni and cheese y esta salsita pues esa ya es de la Food for Less. Pero como ven aquí compré tres macaronis, ya no había de los otros que siempre se está acabando todo. Así que compré lo que pude para mantenernos aquí. Mis hijos que están de fuera de escuela, como ya ven, cerraron las escuelas y todo eso. Y pues tenemos que mantener así cositas para los niños, para los muchachos. Y también compramos lasagna, pizzas, cosas así que pueden comer pronto. Este pollo yo no lo había visto en la Trader Joe's, ya no hay del otro, así que trajeron de este. Y pues hay que, como les digo, hay que adaptarse y agarrar de donde se pueda y lo que se pueda. Y a veces hay que pagar un poquito más, pero pues ni modo, así es. Y a veces si encontramos productos que no usamos, usualmente hay que tratarlos también. Aquí está mi pastita, solamente traje una aquí y las demás en el garage. Pero también cosas como cacahuates, cosas que utilizamos todo el tiempo. Carne así de, bueno, es pavo molido, es lo que yo compro. Pero si ustedes compran carne, pues claro, pueden comprar eso. Entonces, compré también, como les digo, la leche de almendra, que se puede conservar bastante tiempo. Compré estos latas, que son cosas para emergencia, desodorante, como ven ahí. Estos pepinos, bueno, son los emergencias, pero me encantan, especialmente con la tuna. Estos son frijoles refritos en la lata. Me parece que eran de la Food for Less. Me costaron como 70 y algo de centavos, algo así. Y también compré cosas como tuna, tuna esta que viene en agua. La que viene en agua es mejor que el aceite porque se conserva más tiempo. Y como ven, compré como 6 latas ahí. También este macaroni, este viene siendo de la Trader Joe's. Me parece que estaba a 99 centavos. Y luego estos burritos vienen a 3 por 1 dólar en el Food for Less. Compré como 9 burritos. Huevos, claro, pues siempre se necesitan. Así que estas cosas sí voy a tener que ir más regularmente. La leche, los huevos, son cosas que sí necesitamos ir cada semana. Pero tratar lo mínimo de ir para afuera, para no exponerse a enfermedad y enfermarse y todo eso. Así que por eso quise traer, no tanto, pero hay más o menos. Pues como ven, aquí trate de acomodar lo más que pude. Pero aún así, ya no le cabe nada. Está completamente rebuznando el congelador. Y pues espero que eso nos dure al menos unas dos semanas o una semana y media. Porque están aquí los de la escuela que no están yendo. Son unos tragones. ¿What? Pues espero que les haya gustado este video y los tips que les di. Muchas gracias por ver. Hasta el próximo video. Y no olviden mantenerse allá con cuidado y mucha precaución a donde quiera que vayan. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!